Es la M501, conocida como la carretera de los pantanos. Es la vía más larga de la red principal de carreteras de la Comunidad de Madrid y también la más peligrosa. Tiene muchos accidentes en su historial. En los dos últimos han fallecido tres personas en 24 horas. Hoy vamos a conocer cuáles son exactamente esos puntos negros. La peor parte se la llevan los últimos 32 kilómetros. Nos acompaña Pepe, vecino de San Martín de Valdiglesias. Este es el primer punto peligrosísimo que hay. A partir de aquí todos son curvas, sin espacio de visibilidad la mayoría. Fíjate el grado de la curva. ¿Cuántas víctimas se ha cobrado esta M501? Hasta la fecha 21. A pocos metros nos topamos con otro. Este es un punto peligrosísimo. Aquí ha tenido lugar el último accidente. Fue a mediodía. Un motorista de 47 años perdía la vida. Venía un todoterreno para girar y meterse aquí. Y desde aquí venía una moto. Entonces el todoterreno invadió la vía. Y como veis aquí están las marchas. Y aquí cayó el motorista. Y fue un accidente mortal. Dejamos a Pepe y seguimos con Guillermo. En sus casi 73 kilómetros, el tráfico en esta carretera es considerable. Y más ahora que llega el buen tiempo. Se forman unas caravanas desde Chapinería hasta el límite de provincia. Podemos estar alrededor de una hora, hora y media, en un tramo solo de 25 a 30 kilómetros. Pues está bollado. Porque, claro, porque ha habido accidentes. ¿Se ha reforzado la protección en esta carretera? Sigue igual como hace 50 años. Y cerca del kilómetro 68 ha tenido lugar este accidente. Un choque frontal donde dos jóvenes de 18 y 26 años perdían la vida sobre las 3 de la tarde. Tiene dos posibilidades. O una que saliera muy fuerte de la curva, que es bastante cerrada, que no se hiciera con el vehículo. O bien, viendo la señal de adelantamiento, que quisiera adelantar al coche y no hubiese que viniera otro de frente. Es una curva bastante peligrosa. ¿Cuántas vidas se ha cobrado esta curva? Entre 10 y 15 personas han podido fallecer ya. Así despiden amigos y familiares a las dos víctimas. Con coronas de flores. Un símbolo que desgraciadamente se repite más de lo que debería en esta peligrosa carretera.